Noticiero del Zuntrak Con unidad y determinación de lucha, venceremos Así está la mesa de negociaciones el martes 24 de abril Palabras de Saúl Méndez en el lugar de las negociaciones La mesa se mueve muy lento Hoy, por primera vez, se llega al 1% en los calificados Eso obviamente no permite una movida más rápida Lo que se requiere para poder salir del conflicto Eso representa 4 centavos adicionales a lo que ya habían presentado Aquí no estamos pidiendo limón Estamos exigiendo salarios justo conforme a una industria multimillonaria En la que se generan 36 mil millones de dólares en los últimos 4 años 30 mil de ellos quedan del lado de los empresarios Este lunes 30 de abril, a las 10 de la mañana Asamblea General en el Parque Porras Llamamos a los obreros a asistir y mantenerse en los proyectos Durante el periodo de huelga Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Saúl Méndez explica la posición del SunTrack La huelga sigue Mañana tenemos movilizaciones en distintas áreas del país Con distribución de volantes Que es lo que se está haciendo el día de hoy De manera tal de informar a la comunidad lo que aquí está ocurriendo Y no cabe duda que en la medida en que esto sea de esta manera El SunTrack intensificará sus acciones en la calle La única forma de salir de esto es que haya movimientos serios Que permitan llegar a un punto de equilibrio y salir del conflicto en el que estamos Nosotros nos mantenemos en más del 95% de los trabajadores que están en huelga Y en consulta permanente porque aquí todos los días en los proyectos Se llevan las propuestas que aquí se hacen y los trabajadores no quieren eso Asiste a la marcha el primero de mayo al Parque Porras Ocho de la mañana Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador SunTrack